Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al ciclo de conferencias que realiza en este caso Colegio de Bachilleros del Estado de Baja California Sur y la Universidad Autónoma del Estado. Tenemos como invitados a los estudiantes del plantel 08 de Ciudad Constitución de la Asignatura de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a cargo de la maestra Ingeniera Alma Patricia Ramos Villarreal. Nos acompañan también de parte de la Universidad Autónoma del Departamento de Ciencias de la Tierra la maestra Mara Yadira Cortés Martínez, el geólogo Efraín Pérez y el ingeniero Paulino Rojo García. En esta ocasión será nuestro ponente de la conferencia Uso y Explotación de los Recursos. Voy a permitirme leer una pequeña reseña del ingeniero Paulino Rojos. El ingeniero concluyó sus estudios de ingeniería geólogo en 1981 en el Instituto Técnico Nacional. Desempeñó el puesto de profesor investigador asociado en el CISIMAR de 1983 a 1988. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y ha dirigido más de 20 trabajos de titulación de alumnos de la licenciatura en geología. Ha tomado más de 50 cursos de autorización. Ha pertenecido al Departamento Académico de la Ciencia de la Tierra y ha participado entre muchas actividades en más de 15 proyectos. A partir de 2005 a la fecha es director de proyectos en la empresa Ingeniería Integral y Recursos Naturales, desarrollando más de 80 proyectos ambientales. Bienvenido, ingeniero Paulino Rojo. Bienvenido a esta conferencia y le cedo los micrófonos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para mí, es una distinción, de hecho, que me han invitado. Bien, pues, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar la charla del día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar del uso y explotación de los recursos naturales. Tengo una pequeña definición que me encontré por ahí, donde dice que los recursos naturales son todos aquellos elementos utilizados por la naturaleza, sin modificación por el ser humano, y son aquellos que utilizan nuestra subsistencia y bienestar. Hay muchas formas de clasificar las cosas. Una de clasificar es esta que incluyo aquí. Insisto, va a depender mucho del uso que le vayamos a dar a la clasificación, la clasificación que vayamos a usar. Lo que se busca en esas clasificaciones es que sean sencillas, que sean objetivas, que sean prácticas, o que sean fácilmente implementables. Y, bueno, empezaremos por decir que los recursos no renovables serían parte de los recursos naturales se forman muy lentamente en miles o en millones de años y no se forman en condiciones normales, normales desde la perspectiva humana, desde la perspectiva actual que tenemos nosotros. Su explotación conduce inevitablemente a su agotamiento y finalmente a su desaparición. Tenemos a los minerales, que a su vez contienen plata, oro, hierro, carbón mineral, y, bueno, muchos otros elementos. Tenemos el petróleo, el gas, a las rocas. Dentro de ellas tenemos a las arcillas, a las cerámicas, a los fosfatos, a las arenas de cuarzo, las calizas, el mármol, agregados pétreos, el suelo mismo y el sustrato, pues que es la base de la vida. Dentro de los no renovables en esta clasificación, indicamos que son aquellos que una vez obtenidos y usados, se pueden regenerar principalmente, se refiere a los organismos o poblaciones o cualquier tipo de componente orgánico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para... También tenemos a los perpetuos, estos son virtualmente inagotables según la escala humana de tiempo. Tenemos al oleaje, las mareas, la... el viento, que sería el aire y el movimiento. Por lo cual, la lista de recursos naturales demandados es variable y va a depender de las necesidades de cada una de las sociedades y de su entorno, de sus costumbres y también de la tecnología adquirida. Como un ejemplo muy sencillo, en el siglo XIX, se usó durante muchas décadas la grasa de ballena, el aceite de ballena, como combustible, para la iluminación pública y también para la iluminación doméstica. Con el descenso de la población de las ballenas y con el hallazgo del aceite de petróleo, se reemplazó rápidamente el aceite de las ballenas que se usaba para iluminación, como combustible de iluminación, por el petróleo. Además, que, pues, este... el petróleo era mucho más abundante que, pues, las ballenas. Además de que la población de las ballenas, por su casa, pues, estaba mermando en cantidad. Todas esas variables determinan la utilidad y el valor de un recurso en determinada época, su demanda, su desuso o su abandono. Puede ser su abandono porque hay otro reemplazo. Por consiguiente, la explotación de los recursos naturales se refiere a las actividades de extracción y procesamiento masivo de las materias primas disponibles en la naturaleza parte del ser humano. Es de generar productos elaborados de consumo y el crecimiento económico en una sociedad. Entonces, bueno, en ocasiones habrá que diferenciar qué es lo que consideramos como calidad de vida y qué es lo que consideramos como el nivel de vida. Y en el caso de la explotación de los recursos naturales, muchas ocasiones a lo que aspiramos es a mejorar nuestro nivel de vida más que nuestra calidad de vida. Los recursos naturales están presentes en el planeta en un muy delicado balance. Cuando hablamos de la explotación de los recursos naturales, no podemos dejar de preocuparnos por los altos niveles de consumo que pesan sobre los mismos. Sabemos ahora mismo que por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica son los principales consumidores per cápita de recursos naturales. Consumen un poco más de un tercio del total de los energéticos del planeta. En los volúmenes de proteína que ellos consumen con respecto al promedio de la población mundial está muy, muy por encima. Lo mismo que el consumo de acero per cápita, el consumo de cemento y bueno, pues el consumo de muchos otros recursos que se tienen a su disposición. Tenemos diferentes tipos de explotación de recursos naturales. Uno de ellos sería la explotación forestal. Podríamos mencionar un campo donde se tiene una zona de cala controlada por una zona de, pues, vegetación de acero en desastre. En estos campos de recursos forestales es un área donde se hace una forestación escalonada mientras que en otra área pues los ejemplares están prácticamente para su disposición. Estos obviamente pues son recursos maderables que tienen múltiples múltiples en el caso de los recursos naturales enfocados hacia la minería voy a abundar un poco más en esto dado que es un poco más podemos hablar de minado en superficie es un minado por lo general artesanal de este tipo de minado en superficie se tuvo prácticamente hasta hace pocos siglos en América en la época de pues estos pueblos precolombinos se tenía la colecta de minerales o de recursos de minerales básicamente por que pena las pocas sobras de extracción que se tenía eran de pocos metros por debajo del subsuelo y principalmente en aquellos lugares donde ya se sabía que se tenía el recurso principalmente por ejemplo para la explotación de la obsidiana entonces bueno decimos que el minado en superficie la excavación a cielo abierto empleada para la extracción de minerales metálicos y no metálicos de cuerpos minerales localizados a profundidad por lo general menores a 300 metros en minería básicamente tenemos dos métodos uno es el subterráneo y otro es el minado en superficie el minado en superficie es un proceso de extracción extremadamente barato comparado con el proceso de extracción del minado subterráneo básicamente porque no se usa iluminación artificial tampoco se necesita un sistema de ventilación interna y en el caso de que llegásemos a tener cualquier contingencia por ejemplo un derrumbe sería de efectos menores ya que pues no tendríamos un techo de roca sobre el área de trabajo regresando a estas imágenes entonces diremos que el minado de placeres cabe aquí señalar que un placer es una acumulación generada por procesos mecánicos más que el goce de los sentidos el placer es una acumulación por procesos naturales de algo que nos puede interesar a nosotros obtener como recurso podemos tener placeres de diamantes cabe señalar que aproximadamente el 70% de todos los diamantes del mundo se extrae de placeres de algo similar a esto que se observa el proceso de minado para obtener diamantes además de que es muy caro es en áreas muy reducidas bueno entonces decimos que la concentración de minerales pesados a partir de materiales que han sido destruidos por el viento por el sol por el calor por el transporte genera esta acumulación de algunos materiales de mayor densidad y para obtenerlos existen básicamente pues tres tipos de técnicas uno es por medio de bateas que son estos como platos o como cazuelas donde se pone dentro el material el material mezclado con con sedimento con suelo y en presencia de agua se empieza a lavar y a dar movimientos circulares para que los materiales más ligeros puedan separarse de los más pesados que quedan en la parte baja o central de esta esta charola o de esta cazuela a la que se le llama batea los canelones pueden ser de madera pueden ser de metal tienen perpendicularmente a la dirección del flujo tienen unos pequeños rebordes estos rebordes reciben el nombre de rifles y en cada uno de ellos en la dirección a partir de donde fluye el agua quedan atrapados por diferencia de densidades aquellos metales metales o piedras preciosas que nosotros estamos buscando separar a esto le llamamos beneficio al proceso de separación aquí tenemos una una muy moderna es se puede usar de manera pues individual es decir esto lo puede manejar una sola persona tenemos aquí en el caso de áfrica esto es para centroamérica esto es para nada mientras que en áfrica bueno aquí tenemos en la parte superior lavado de oro y en la parte interior lavado de diamantes existe otro otro método agresivo más masivo maneja un mayor volumen de material este es un método que se implementó por la fiebre del oro en el siglo el siglo diecisí la década de los cuarenta área de California para la búsqueda de oro lo que se hace es por medio de tubos dirigir chorros de agua a presión hacia la zona donde se cree que puede haber concentraciones de oro el agua con parte de la de la ladera que es lodo y parte de fragmentos teóricos que se supone pues tiene fragmentos de oro los hacen fluir por un canelón en donde a su vez en este canelón tienen los rifles donde quedarán atrapados o entrampados los fragmentos de los materiales más pesados para poder obtener el oro lo que hacen posiblemente es lavar se interrumpe el aporte de material y ahora solamente se agrega más agua para que a su vez el material pues perroso sea arrastrado y deje deje solamente los fragmentos que son de interés para ellos este sería otro caso es un caso moderno esto es en áfrica donde por medio de cañones similares a estos por medio de cañones de agua están pues infringiendo presión sobre un material blando suave no muy no muy apretado no muy consolidado y a su vez tienen una parte central por donde están recibiendo el agua pues con esa tierra que a su vez se asume puede tener partículas de oro este sería en la parte superior un esquema muy general de como tendríamos un canelón central con los rifles donde se puede atrapar perdón la posible partícula de oro y bueno tenemos aquí una zona por donde se está inyectando el material que se está lavando el trabajo del gambusino actual es más o menos el de este tenemos el dragado puede ser puede ser una draga de concha se hace en zonas bajas es decir en profundidades pues no mayores de diez metros y de la base del arroyo hacia abajo las profundidades máximas de remoción del material pues difícilmente rebasan los diez metros es decir en total entre columna de agua y la base de excavación difícilmente rebasan los veinte metros esto se hace actualmente en el río amazones cabe mencionar que es una actividad que está prohibida y está prohibida porque se ponen grandes cantidades de material fino en suspensión lo que genera a su vez una pluma de material en suspensión que puede fácilmente entrar dentro de las branquias de los peces o puede además de remover de cambiar el fondo del hecho del arroyo puede invadir la vegetación periférica con las posibles consecuencias de que hay una extinción esta es la forma de explotación de oro de placer en medio de dragado tenemos al minado a tajo o a cielo abierto las más grandes del mundo son de de este tipo en ella se lleva a cabo la explotación de los depósitos minerales y lo que se maneja en ese tipo de yacimientos son volúmenes general por día ellos explotan más de 100 mil toneladas diarias para esto entonces se hace uso de grandes camiones aquí tenemos estas personas que me sirven como referencia para poder apreciar cuál es el tamaño de este de este vehículo que puede en un solo viaje transportar hasta 600 toneladas esta es la máquina terrestre más grande construida esta es una máquina que se ocupa en yacimientos de carbón en Alemania y esta máquina por cada una de las cucharas podría asumirse que tiene la capacidad de cargar un camión de este volumen aquí hay unas personas muy muy pequeñitas se alcanzan a apreciar apenas comparadas con la escala de la máquina de su tamaño entonces lo que hace esta máquina es tener un frente de excavación con estos canjilones las cucharas rasca el material del blando que en este caso es un decimiento de carbón gira vierte su material ya removido sobre una banda y en la parte trasera tenemos camiones que están siendo cargados camiones de este tipo que están siendo cargados este tipo de minería tiene un gran impacto tiene un gran impacto ya que al terminarse los trabajos de exportación de mineral por lo general se quedan estos espacios sin ser rellenados entonces pues generan un impacto tanto visual como un impacto para la vegetación y el suelo que se encontraba antes sobre esta área pues es un material de una vegetación que ha sido totalmente removida desplazada y pues ya no se recupera pues ni el perfil ni la vegetación estaba antes de los trabajos de explotación tenemos el minodo subterráneo se desarrolla bajo el nivel del terreno este tipo de explotación demanda de energía para la iluminación demanda de un tipo de estructura llamada cademe o en este caso anclajes para evitar que haya colapso de la parte superior o el cielo de las obras mineras y en muchas ocasiones la erogación que se hace para poder mantener estas áreas estables es extremadamente cara tanto que a veces hace imposible que se pueda trabajar a manera de que resulte un negocio si sale más caro poner las estructuras de protección que es lo que se obtiene por la venta o lo que se revitúa por la extracción de los minerales este es un diagrama típico de lo que podremos tener en una mina tenemos un ascensor por donde sube y baja las personas trabajadores y en ocasiones también equipo ligero tenemos una rampa por medio de la cual se pueden extraer los minerales o se introducen los transportes o la maquinaria pesada si tiene una tubería esa tubería puede conducir aire aire a presión para que limpie el ambiente de trabajo también puede llevar agua normalmente en una obra minera se busca levantar o generar las menores cantidades posibles de polo que son tóxicas antiguamente había una enfermedad prácticamente ya ya no se observan trabajadores de mina con esta enfermedad se llama silicosis y esta enfermedad se genera por respirar polvos de síndice que al ser respirados quedan incrustados en los alveolos pulmonares que no se pueden asimilar por el cuerpo y como general es una enfermedad progresiva terminal tenemos aquí el cuerpo mineralizado en este esquema en donde a través de unos cruceros se tienen obras de extracción aquí vemos una pequeña obra que sería algo similar a esto en donde se está haciendo los cortes los barrenados para poder extraer el material hasta los hay algunos métodos especiales llamados indirectos en donde se tienen sistemas a la disolución de algunos materiales este es un método muy antiguo se sigue todavía usando al menos y para no elaborar una obra de minado se hace una barrenación se hace un pozo por medio de una máquina donde se introducen dos tubos en uno de ellos se introduce aire con agua caliente y por otro de ellos sale pues azufre este método es especial para la explotación de azufre fundido es el método llamado por aquí sale azufre combinado con agua agua muy caliente que la encargada de fundir el azufre las distancias desde la superficie del terreno desde el suelo pues el que estamos pisando y trabajando hasta donde podemos encontrar el cuerpo de azufre puede ser cien doscientos trescientos y hasta ochocientos metros de profundidad claro mientras más profundo se encuentra el yacimiento cada vez se encarece más el proceso de extracción los costos de la tubería por los costos mismos de la perforación también la minería submarina este método es un método que casi frente a el lado del interno de los canales y los más grandes y si se sabe que existen unos nódulos polimetálicos pero no son los nódulos polimetálicos los que se quieren explotar lo que se quiere explotar es un fondo rico en pentócido de fósforo un mineral similar al que se está explotando actualmente en San Juan de la Costa en la empresa roca fósforica mexicana 2 lo que se pretende hacer es bajar una draga hacer un barrido del fondo llevar hacia la parte superior de la embarcación este barrido de cantarlo es decir tirar el agua y después lo que queda llevarlo hacia una zona de beneficio el problema que se tiene con esa técnica es que se hace un barrido indiscriminado de todo lo que se encuentra adherido al fondo entonces es de muy alto impacto este tipo de explotación del fondo marino tenemos también la explotación petrolera de mar profundo en los realmente se tienen haciendo las explotaciones están trabajando en un tirante de agua es el tirante de agua de en promedio entre 180 metros y 2000 metros 1900 metros de tirante de agua y del tirante de agua hacia abajo perforan en roca hasta 2000 metros entonces podríamos estar sumando dicemos 2000 metros si lo redondeamos en 1000 metros más 2000 metros más estarían perforando en roca y bueno aquí tenemos un esquema muy sencillo los barcos cuando se tienen estas profundidades no se puede hincar una una plataforma porque es muy caro es muy endeble además y entonces los barcos tienen un sistema de posicionamiento por medio de propelas y de gps también en el golfo de méxico tenemos varias plataformas principalmente en este momento frente a las costas del estado mexicano de campeche en el sureste mexicano y bueno estas plataformas se usan para tirantes de agua relativamente someros este aproximadamente 20 40 hasta 180 metros están hincados tienen tienen una estructura que les permite estar digamos parada directamente sobre sobre aquí tenemos un un barreno de corona con puntas de de diamante este diámetro es el que usa cuando apenas uno está iniciando la perforación en la roca conforme se va profundizando se va reduciendo el diámetro de la tubería tenemos aquí un esquema de cómo se hace la perforación aquí era una gruesa como estarían ubicadas las perforaciones en cuerpo de agua el inicio de una barrenación una una de las muchas plataformas que se tienen en el grupo de México frente a las costas de de campeche y bueno al final de la vida útil del pozo por lo general se pone este aditamento de bombeo de hidrocarburo llamado bimba bueno localmente le llaman bimba es una bomba y trabajan por medio de electricidad tienen un motor eléctrico y en algunas ocasiones tienen un motor de conexión interna entonces lo que hace es da bambuleos y en cada bambuleo pues extrae algo de aceite esto insisto ya se se tiene hacia hacia el final de la vida útil del pozo petrolero aquí tenemos un esquema de cómo está un pozo que se perfora para la expresión de petróleo tenemos gas natural y el gas por lo general petróleo hacia la superficie de la misma forma como se tiene un bote de spray estos spray de insecticida se tiene un líquido se le inyecta gas es el propulsor de este hidrocarburos a la superficie en muchas ocasiones tenemos grandes cantidades de gas natural y lo que se hace es cuando no se tiene fácil control sobre él es quemarlo alguien piensa bueno y por qué siempre que se ve un pozo petrolero también se ve un mechero que tiene gas bueno el precio en los mercados del gas no reeditúa que se pueda hacer una instalación para que se pueda comercializar salvo en aquellos lugares donde los pozos tienen una infraestructura preinstalada tanto para el aceite como para el gas y entonces bueno si se canaliza si se canaliza este gas hacia un glaseoducto donde a su vez es congelado en estos recipientes de tipo esférico de hecho los barcos que transportan gas pues lo transportan en estas esferas lo transportan congelado y cuando lo descargan lo que hacen es calentarlo en plantas regasificadoras insisto el gas tiene precios en el mercado extremadamente bajos por lo cual pues lo que se busca en esencia en un yacimiento es la extracción de aceite más que de gas podríamos decir que el gas es un subproducto y se procura no extraerlo porque pues es el que finalmente nos permite a nosotros impulsar el petróleo hasta la superficie cuando ya no tenemos este gas es cuando entonces se usa voy a regresar un menos también tenemos exportación pesquera en el año dos mil dieciocho Naciones Unidas hizo un estudio de cuáles serán los estados de las pesquerías a nivel mundial y ellos reportan el treinta por ciento de la pesca reportada es clandestina ya sea de forma artesanal o de forma industrial pueden hacer barcos que tienen redes hasta de cien kilómetros de longitud y atrapan todo lo que lo que cae en sus redes esta esta pesca clandestina no es reportada y se supone que es el treinta por ciento del total de la pesquería a nivel mundial cincuenta y uno perdón cincuenta y ocho punto uno por ciento de las poblaciones de peces tienen estatus de máxima explotación el treinta y uno por ciento de las poblaciones de peces indica que están sobreexplotadas entonces cincuenta y ocho punto uno más el treinta y uno tendríamos el ochenta y nueve por ciento de las poblaciones de peces a nivel mundial o están sobreexplotadas o están en su máximo de explotación ya no dan más y también se dice que tenemos aproximadamente veintiséis millones de toneladas de pesca ilegal independientemente de las que no están reportadas de las que no se sabe y sabemos también que en los últimos quince años aumentó en veinte por ciento la capacidad de pesca por consiguiente este recurso que se asumía prácticamente inagotable para las comunidades ribereñas dependientes de la pesca pues en este momento ya no resulta tal en este momento pues bueno realmente en muchos países se están preocupando porque han reducido sus sus pesquerías en sus áreas habituales por consiguiente en muchas ocasiones países que antes tenían pesca cerca de sus niñas de costa o dentro de sus mares patrimoniales pues ahora tienen que salir pues a recorrer grandes distancias para poder pues encontrar aquellos productos o aquellas especies pesqueras que aquí hay una caricatura que me encontré por ahí que me apareció muy práctica donde se indica pues el esqueleto de un pez está en un lecho seco donde la tripulación pues indica también que ya se acabó la pesca y si no hemos llegado a esos niveles pero pues bueno habrá que tener mucho control tenemos también la explotación ganadera y habrá que indicar que la explotación puede ser de diferentes y bueno principalmente se explotan por carne por leche pero también se explotan como materias primas como base de los insumos generar por ejemplo en este caso son muchos los productos que se pueden generar a través de los elementos que conforman a una res por ejemplo se usan hasta los huesos para para fabricar gelatina hasta que mucha gente toma por las mañanas tiene como materia prima pues la genetina que se obtiene a su vez de la de los huesos de la también bueno tenemos la área puede ser en campos o no quiero campos con cobertura llamados invernaderos en donde pero también podemos hablar de la sobreexplotación y la explotación desmedida sin control de los recursos naturales de aquellos que están pues a nuestro alcance realmente los no renovables lo mismo que los renovables el agotamiento de los recursos genera pues la extinción de especies de rápido agotamiento de las minas en su caso por término de superficies explotables que podrían ser suelos agrícolas que debilitan la industria y conducen a crisis de materia prima tenemos la destrucción ambiental y la destrucción de hábitats naturales porque incide en la calidad de vida de numerosas especies lo cual a su vez conduce a la extinción y el empobrecimiento de la geodiversidad y la biodiversidad aquí hago un paréntesis para indicar que muy pocos países a nivel mundial han volteado hacia la geodiversidad en México hay leyes que regulan el uso de la biodiversidad la protección a la biodiversidad pero no hay una sola que regule ni el uso ni la protección de la geodiversidad que es aquella parte del ambiente no biótico el ambiente abiótico que está constituyendo nuestro ambiente recuerden que nuestro ambiente se constituye de elementos tanto bióticos como abióticos bueno también tenemos contaminación la exportación arroja una mayor cantidad de desechos tóxicos nocivos o modificantes del balance ecológico sin dar tiempo a los ecosistemas de luchar con ellos o recuperarse del posible impacto se pueden también generar crisis socioeconómicas el desbalance de los mecanismos de extracción suele conducir a crisis de materia prima y por lo tanto a desbalances en los mercados internacionales en una economía globalizada esto se traduce en pobreza daños sociales y económicos para los países en vías de desarrollo como sería el caso de nuestro país tenemos la erosión del suelo con actividades como la agricultura intensiva la deforestación lo que provoca uno de los problemas ambientales más preocupantes de la tierra la erosión del suelo este efecto consta de una importante pérdida de la capa superior y sus consecuencias son el colapso ecológico la desertificación crisis eutrófica la sedimentación y la disminución de la productividad agrícola tenemos efectos negativos de la minería se genera la pérdida de la biodiversidad la contaminación de aguas superficiales y subterráneas contaminación de suelo la erosión y la formación de las dolinas o cavernas de disolución en materiales pueden hacer algunas actividades si prácticamente lo que se haga en pro de el respeto y la conservación al ambiente es bienvenido aquí solamente se mencionan algunas como por ejemplo motivar el uso y desarrollo de puentes de energía renovable realizar campañas de concientización para reducir el consumismo fomentar la mejora constante de la calidad de vida y no del nivel de vida pongo un ejemplo muy sencillo una persona muy muy rica seguramente tendrá un automóvil además de nuevo muy muy grande un automóvil no sé de una de estas marcas extranjeras mientras que alguien que que busque calidad de vida pues tendrá un vehículo que satisfaga sus necesidades posiblemente no sea muy luposo debe de tener los mínimos que necesita que no falle que consuma poco combustible que finalmente pues le den servicio para lo cual igual una plena de vestir o bueno muchas otras cosas otra de las posibles propuestas es generar presión para que se creen leyes viables en su aplicación con el objetivo de garantizar la estabilidad ecológica del ambiente a veces en alguna circunstancia copiamos leyes de otros países en donde si han funcionado estas por ejemplo leyes ambientales de Canadá España de Francia que en México es muy muy difícil de ponerse en prácticas leyes normas y reglamentos pongo por ejemplo la norma que regula los tiraderos que los regula para convertirse en rellenos sanitarios tiene más de 20 años y al menos en nuestro estado todavía no tenemos un solo un solo relleno sanitario como lo indica la nube también genera programas de estímulos para aquellas empresas que respeten a la naturaleza gestionar de mejor manera los recursos naturales con la finalidad de darles un uso más adecuado y racional para la conservación del ambiente y más que buscar las tres R's que sería reciclar producir posiblemente sería más práctico el no uso si no si no si no demando un producto si no lo uso seguramente estoy colaborando para su conservación bien la última bueno este es un paisaje muy desolador termino es todo por mi parte muchas gracias y estoy a su disposición para responder cualquier duda o pregunta muchas gracias ingeniero Paulino por esta magnífica conferencia donde logramos ver los métodos de explotación de los recursos naturales y los tipos de explotación voy a abrirle el chat a los estudiantes para que a través del chat nos hagan llegar sus dudas sus preguntas o inquietudes adelante chicos alguna duda que les haya quedado por aquí me hacen llegar una pregunta de manera privada ingeniero rojo que recursos minerales tenemos en nuestro estado bien le quiero comentar sin ánimo de que se sientan ofendidos este comentario cuando lo hago por lo general siempre hay alguien que que siente que lo ataco pero no 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 es eso mire baja california sur es muy pobre en minerales metálicos tenemos muy poco oro tenemos muy poca plata el poco oro y la poca plata prácticamente ya fue extraído las ruinas que vemos en las del estado de San Antonio estas ruinas y meneas fueron construidas con capital que fue traído de fuera no se construyeron con capital generado por la minería estatal otro problema que se tiene es que en el caso del oro por como se originó el yacimiento de oro la partícula la partícula de oro es tan pequeñita que tiene un tamaño promedio de 40 micras es muy muy pequeñita mucho mucho más pequeñita que un grano de pimienta por consiguiente es difícil concentrarlo la otra es que la concentración en estado natural que se tiene de oro en la parte sur de la península es aproximadamente de medio gramo medio gramo de oro por una tonelada de roca entonces hay que sacar una tonelada de roca molerla molerla con diferentes procesos hasta que llegue a tener el tamaño de la partícula de oro para que la partícula de oro pueda ser separada de la roca que nos tiene somos muy afortunados tenemos muchos no metálicos tenemos mucho yeso por ejemplo tenemos mucho fósforo tenemos asbesto tenemos magnesio en el estado lo que más explota aquí en el estado es el fósforo y el y eso tenemos también cobre no es muy abundante el yacimiento pero tenemos cobre y manganeso en la zona de Santa Rosalía y en la zona posterior de Santa Rosalía una zona conocida como el infierno es un yacimiento que se explotó antes de Santa Rosalía tenemos un poco de calizas en la parte de todos santos pero no tenemos mucho mucho más lo que sí tenemos mucho es piedra tenemos mucha piedra granito de los mejores granitos del mundo que no se explota no se trabaja que pudiera servir para hacer superficies cortadas pulidas por ejemplo para cocinas es uno de los usos más conocidos puede ser usado para encimeras de cocinas para baños de muy muy buena calidad tenemos otros materiales como una roca color de rosa llamada violita una un poco más oscura llamada riodacita que por su dureza podría ser excelente material para cortarlo pulirlo y colocarlo en pisos no hay inversión desgraciadamente no se explota en la zona de todos también tenemos un poco de mar pero realmente es muy muy muchas gracias otra pregunta tenemos nos platica un poco sobre la minería submarina y nos preguntan en qué área se aplica este tipo de explotación o dónde dónde encontramos este tipo de explotación en este momento en Indonesia se está trabajando la extracción de minerales por parte de dragados submarinos para que sea relituable tienen que ser concentraciones de mineral altas es decir leyes le llamamos leyes altas que tenga una gran cantidad de mineral para que convenga que lo que saquemos pues pague los gastos de extracción y además tiene que ser somero para profundidades de más de 60 metros es realmente pues difícil actualmente mientras más es la profundidad es más difícil mantener en la superficie el barco estable realizar el trabajo de extracción y en este tipo de minería qué tipo de contaminación se daría en este tipo de explotación mire básicamente no estamos introduciendo muchos más elementos al medio lo que se hace es un gran impacto porque se arranca la superficie del 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 suelo marino trato se lo estamos arrancando entonces imagine si allí vive un callo de hacha por decir algo una almeja pues le estamos destruyendo su hábitat y además junto con los minerales que queremos extraer estamos trayendo a superficie ese tipo de organismos además mucho del material fino lo ponemos en suspensión y este material al estar en suspensión puede ser transportado o puede estar distribuyéndose dentro de un área en la que aunque no se esté dragando pueda pues matar algunos organismos filtradores estos organismos bivalvos que viven adheridos en el fondo que viven en el fondo pues al tener estas altas concentraciones de material de suspensión material fino pues pueden tapar sus filtros y pueden morir entonces ese ese impacto principalmente sería de de esta manera muy bien muchas gracias aquí tenemos otra pregunta también que me lo hacen llegar al chat personal dice los recursos naturales que papel juegan en el turismo o cómo podemos mejorar la economía usando la naturaleza sin dañarlo mire hay una línea relativamente nueva en la geología tiene aproximadamente veinticinco años y bueno se le llama patrimonio geológico el patrimonio geológico es enfocado aquellos sitios que tienen mucha relevancia tanto dentro del aspecto científico como didáctico como cultural pero también turístico y entonces hay una corriente aparentemente nueva de turismo enfocado hacia estos sitios del patrimonio geológico a los que le llamamos geositios le pongo un ejemplo el arco de cabo san lucas es un geositio del patrimonio geológico las cataratas del niágara son un geositio el cañón del colorado es otro geositio los géiseres que están en yellowstone son otro geositio entonces podríamos decir que el término geoturismo es un término nuevo para una práctica muy antigua porque ya hace más de 100 años que hay turismo que visita por ejemplo las cataratas del niágara este tipo de turismo afortunadamente cada vez crece más y más y lo único que necesitamos es tener identificados estos geositios para que se le puedan mostrar a pues un turista que hace si usted conoce la paz le pongo un caso aquí en la paz tenemos la piedra de valandra en la playa de valandra ese sería un poco más cerca de la paz tenemos el cerro de la calavera el cerro de la calavera tiene unas oquedades que en conjunto pareciera que es un cráneo y bueno se ven allí estas oquedades formadas por un proceso básicamente generado por la brisa ese tipo de forma se llaman tafóni tafóni es producido por la disolución de la roca tanto por la brisa como por las sales que tiene pues esta brisa podemos pues explicar muchas cosas en la paz yendo hacia la zona de San Juan de los Planes pasamos por una sierra tenemos un cuerpo de granito este cuerpo de granito tiene 60 millones de años aproximadamente cuando a alguien le decimos con una con una muestra de mano con una roca que cogimos esa roca tiene 60 millones de años pues bueno nos nos da mucha alegría ver que pues se les genera cierta emoción al tener en la mano una piedra en tantos años el el mogote mismo en la ciudad de la paz en la ciudad de la paz podría también ser un queositio es un es una una forma el relieve que nos indica o nos permite hacer una reconstrucción histórica culturalmente es muy importante y además didácticamente podemos explicar procesos de formación de cuerpos de este tipo que se pueden generar en muchos lugares del mundo muchas gracias ingeniero y si no tuvieran otra pregunta los chicos este por aquí leía en su currículum que usted participó en un estudio de evaluación del sitio para la ubicación del relleno sanitario de San Carlos que nos podría compartir o que les podría compartir a nuestros estudiantes del plantel 08 de Ciudad Constitución para conocer un poco la aplicación de lo que hace un ingeniero geólogo y ya específicamente ubicándolo en su municipio bueno mire le quiero comentar el el geólogo básicamente enfoca su trabajo en el estudio de la tierra los procesos las formas los recursos y más recientemente ha participado en actividades de ordenamiento del territorio de terminar la vocación de evaluar riesgos de poder determinar zonas de posible desarrollo tanto urbano como económico y bueno es muy muy amplio el campo de aplicación de mucha gente piensa que solamente trabajamos o en minas o en penex o en comisión federal de electricidad pero bueno es es realmente muy muy y muy bien pagado también quiero comentar bien y con respecto a la pregunta que usted me hace del relleno sanitario de San Carlos mire pasó lo siguiente la delegación no tiene dinero para construir su propio relleno sanitario y entonces buscó quien lo pudiera financiar y quien financió los estudios fue la empacadora de San Carlos nosotros lo que hacemos es buscar el sitio que tenga las mejores condiciones para poder en ese lugar desarrollar un relleno sin embargo pues muchos terrenos tienen un propietario y no quieren que en su terreno o en su propiedad se instale un tiradero o un relleno sanitario entonces dentro de los espacios que estaban libres buscamos cuál pudiera ser el que tuviera la vocación el hecho de que nosotros encontremos el lugar no quiere decir que nosotros supervisemos la construcción adecuada de acuerdo a las normas y a las leyes también lo podemos hacer pero en este caso lo que hicimos nosotros fue decir cuál era el lugar que tenía las mejores características la implementación construcción administración desarrollo o posible clausura no lo hacemos nosotros también lo podemos hacer pero bueno no nos fuimos invitados para estar lo que sé es que rápidamente se llenó rápidamente se llenó el tiradero nunca llegó a hacer un relleno sanitario un tiradero a cielo abierto y se llenó principalmente con balbas de la almeja catarina montañas y montañas y montañas desde mi punto de vista si pudieran implementar un proyecto de uso de la balba de la almeja catarina tendrían para hacerse rítulos no sé podrían implementar la construcción desde tapetes hasta no sé no sé para eso obviamente pues tienen que explorar opciones de posible uso de estas balbas trabajamos también en la localización para un relleno sanitario de ciudad de constitución también para un relleno sanitario de ciudad de insurgentes nosotros solamente hacemos los estudios decimos cuál es el lugar que tiene que tiene los requisitos de acuerdo a la norma cuál cuál sitio sí cumple ya es decisión de la autoridad decir si sí lo hacen o no lo hacen es es una decisión política pues si no hubiera más preguntas entonces agradeceríamos el tiempo compartido por el ingeniero Paulino Rojo porque nos haya compartido los conocimientos y su experiencia en esta labor que tiene como ingeniero geólogo y este agradecemos también a la maestra Patricia Ramos si tuvieras alguna aportación o algún comentario maestra Patricia adelante pues este muchísimas gracias por la conferencia está muy interesante este de hecho precisamente estábamos viendo uno de los temas pues todos los recursos naturales que hay aquí en nuestro municipio y pues es muy importante lo que lo que está mencionando el ingeniero porque amplía un poquito más los conocimientos de mis alumnos este de hecho yo les encargué este una pequeña tarea de esta conferencia y pues muy agradecida la verdad por este tema y por sus por compartir su experiencia ¿verdad? Gracias gracias maestra pues no nos resta más que agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California Sur en especial al Departamento de Ciencias de la Tierra por habernos acompañado a la maestra Mara Yadiria Cortés Martínez al geólogo Efraín Pérez del Departamento de Geología de Ciencias de la Tierra también y pues al ingeniero Paulino Rojo gracias por compartirnos todos sus conocimientos y en especial a los estudiantes del Plantel 08 por acompañarnos en esta conferencia muchas gracias Efraín si tuvieras alguna algo que compartir pues sí pues invitar a los jóvenes aquí estamos en la Universidad Autónoma de California Sur en La Paz ahí tenemos la carrera de Geología para los que les interese pues estar de conocimiento aquí los esperamos ¿no? la carrera es anual y hay que estar pendiente de la convocatoria se publica por ahí alrededor de marzo que a alguien les interese y pues cuando esté la Feria de la Ciencia pues les vamos a estar mandando información de las carreras de aquí de la Universidad que se animen los muchachos a estudiar estas carreras que son pues hay pocos profesionistas en este campo y pues tienen mucha necesidad de la sociedad de los geólogos y como decía el maestro Paulino pues están bien pagados sería todo gracias Efraín pues muchas gracias y les agradecemos a todos por haber asistido y que tengan una bonita tarde gracias y hasta luego y también de mi parte les agradezco gracias gracias ingeniero muchísimas gracias y espero que se vuelva a repetir para mi materia DM me